que nos trae a la escuela. ¿Entonces será que la dejaron encerrada por algo? No sé, no sé. Traté de buscarla y ni siquiera me dejaron pasar. Ojalá pueda ir al club. Yo necesito verla, saber qué fue lo que le pasó, preguntarle. Julian, he querido hablar contigo, pero siempre sales apurado. ¿Qué pasó? ¿Te golpearon? No, lo que pasa es que me gusta cerrar las puertas a cabezazos. ¿Qué pasó a ti? Don't touch me. Yo puedo darte a uno que te mande al hospital. OK, OK, wait, no quiero pelear. Yo solamente quiero saber cómo estás. No, sí me importa, ¿OK? Porque él es. She's my sister-in-law and my friend. Do you have a problem with that? Que yo no sé cómo yo voy. Conseguí el dinero para pagar el club. Mi hermana me lo va a prestar. Está bien por ti. Megan, discúlpame. Discúlpame, ¿por qué? Por lo que te dije. Pensé que ibas a disculparte porque es la segunda vez que tienes una actitud homofóbica conmigo. No sabía. Para mí es muy extraño. Mira, yo sí tengo amigos gay, pero una chica nunca. Génesis, eso pudiese entenderlo de la época de nuestras abuelas. Capaz y la de nuestros padres. Pero en pleno siglo XXI tengo muchas amigas y ninguna piensa que me voy a propasar con ella porque soy lesbiana. Y yo no ando por ahí diciendo, mira, Génesis, te presento a mis amigas heterosexuales. O mira, aquí están mis amigas gays. No, son mis amigas y ya. Yo no las califico. Tienes razón. Claro que tengo razón. Y deberías analizarte por qué le das tanta importancia a la orientación sexual de los demás. ¿Qué? ¿Cómo que Edith te dio a los chavos del zoo, qué? Ma, pero no le vayas a contar, Edith, que te dije. Por favor, se va a enojar conmigo. Ay, ve, yo no sé para qué te conté. Bendito hombre, ¿de dónde sacó Edith a esos chavos? Él dice que se lo ganó con las jardinerías. ¿Jardinería? No. No, 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 no. A mí hay algo que no me convence con eso de la jardinería. Porque si él trabajara en eso, ¿por qué él aquí no llega con los zapatos sucios, ah? ¿Ah? No, 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 no. Yo voy a averiguar en qué rayos está metido tu hermano. Y así lo tenga que seguir, lo voy a hacer. Ma, pero él tampoco puede dudar así de Edith. No, ¿qué es eso, ma? Ustedes nos educaron muy bien a nosotros. Y tú sabes que así nosotros no tengamos dinero, no haríamos nada que avergüence a los Pérez. Los Pérez no somos así. Y además, a todas estas, ¿qué haces tú con esa bata todo el día? Ay, mi amor, yo me he sentido tan y tan mal durante todo este día que... ¿Tú sabes qué? Recoge todo, que yo me voy a dormir, ¿ok? Que descansen, que nadie os te bendiga. Tenemos que hacerle una fiesta a Marisol y a Julián por su cumpleaños. Julián sí, para que se olviden de todo lo malo que le pasó hoy y se sientan como en su barrio, con el calorcito de su gente. ¿Qué tú crees, ma? Totalmente de acuerdo, pero que no sea nada muy escandaloso porque ustedes saben que Luli no va a poder estar con ella. ¿Tú quieres más café? Ay, mira la hora que es, es tardísima. Ma, pero no es tarde nada. ¿Cómo que no es tarde, mija, si se supone que usted esté ya en el bus? Toma, mi amor, que con esto te debe dar para comprar almuerzo. ¿Pero a ver, tampoco vas a cocinar, ma? Que no tengo tiempo, mijo, estoy trabajando un montón. Pero yo no sabía que las encuestas por internet trastaban tanto. No exageren, que tampoco es para tanto. Digo, no es que tampoco he podido cumplirle todas esas cosas que tu papá les da a ustedes. Cierren bien la puerta, ¿ok? Dios me lo bendiga, córtense bien, por favor.